me da por grabar esto aquí se empieza más sí bueno buenos días a todos y a todos bueno se me viene y se me escucha y se me viene no vale perfecto bueno daros la bienvenida de nuevo a lo que llamamos nosotros la tercera temporada de yo sigo publicando y bueno ya sabéis que se trata de un programa de un plan de formación virtual que quedamos desde el vicerectorado de investigación de transferencia y de la escuela internacional de por grado y bueno ya sabéis también que surgió un poquito cuando cuando tuvimos el tema del confinamiento con el cob y bueno ya sabéis que tuvimos cada curso de emergencia y bueno ha gustado tanto que hicimos la primera de confinamiento el segundo y a tocar tercero en este tercer año la verdad que como bueno ya habéis visto que afortunadamente aquí al menos en españa la la pandemia ya una anécdota o al menos tenemos que llamar los políticos la nueva normalidad nos estamos planteando la idoneidad de si yo no con la plataforma y al final decidimos que sí y bueno y este formato y lo que tiene aquí delante no formato que tenemos para yo sigo publicando en esta tercera temporada y para la siguiente es decir en un formato de como comentado de nueva normalidad vamos a seguir manteniendo la virtualidad vamos a seguir manteniendo la filosofía de cursos cortos precisos y transversales porque yo creo que es una de las características cursos de una hora y media desde ahora cursos muy precisos que que reservan un problema concreto vale esa filosofía la vamos a seguir manteniendo o seguir manteniendo toda la filosofía abierta no tienes solo cursos exclusivamente para todos los que estamos en la universidad de granada sino que que los cursos de estos se pueden aprovechar estudiantes de otras universidades de otros países seguimos la filosofía de ponerlo en abierto que esté todo disponible vale o sea que digamos el adn o del adn principal de ellos sigo publicando sigue estando en esta nueva temporada importante habéis visto que el cambio principal esta temporada es la creación de una nueva plataforma he visto por ahí que está mi querido amigo ángel moreno de seguido acá la empresa solucionas que la empresa que lo que no ha hecho la página web estupenda vale y está la principal novedad y a lo que me gustaría un poquito comentar hoy en esta breve presentación vale bueno habéis visto que dominio yo sigo publicando un gr.es vale y aquí principal lo que tenemos fijaros son dos cosas importantes tenemos en primer lugar la agenda de cursos que es lo más importante porque la docencia que vamos a impartir veis que tenemos aquí para el próximo curso se le dais aquí postréis todo el calendario de cursos que vamos a impartir importante también tenemos la parte de todas las temporadas anteriores como he comentado vale todos los cursos los tenía almacenados podéis ver todos los cursos que hemos ido impartiendo durante esta temporada tenéis acceso a todos a todos los vídeos y aquí tenéis todas las fichas de los cursos y ahora explicaré también cómo se dieron los vídeos por tanto todos los materiales de los cursos anteriores los tenemos la cual es importante porque así un poco no tenemos que estar repitiendo siempre los mismos cursos podemos seguir avanzando en el contenido quería comentar también algunas cositas más fijar lo importante es muy importante para las personas que participan sigo publicando que por favor le deis un vistazo siempre a las directrices generales o a las reglas básicas que hemos establecido un poco para que exista un funcionamiento correcto de durante los cursos vale y bueno ha visto que os recomiendo que os lo leáis bueno ya sabéis que es interesante que tengáis una cuenta de la universidad de canadá de go.gr si se de la universidad que nada porque facilitará mucho el seguimiento de de el seguimiento de los cursos vale darle un vistazo simplemente la directriz es porque son las normas básicas y después estoy creando también aquí unas preguntas frecuentes que bueno como todas las preguntas frecuentes de las plataformas se van alimentando conforme va surgiendo las dudas vale darle un vistazo porque aquí hay algunas cositas interesantes como tú el tema de cómo vídeo de arte la plataforma como apuntó un curso y sobre todo cada país nada hay mucho o no hay mucho la lata correcta de los certificados cómo puedo descargar certificados desde la plataforma porque ahora veremos con una de las características principales que han implementado nuestros colegas especialmente la descarga de certificados y bueno darle también un vistazo ya lo digo importante hoy puesto aquí a los que soy estudiante de la escuela internacional de postgrado vale ya sabéis que es importante que las actividades de yo sigo publicando la podéis incluir en vuestros documentos de ese documento de actividades del doctorando vale donde dais cuenta de las actividades que había la actividad que habéis participado vale eso es importante porque ya sabéis que este programa yo sigo publicando está digamos apoyado y forma parte de la escuela internacional de poblado por tanto de forma aparte o lo pedí utilizar en vuestra formación como 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 doctores vale por tanto dar un vistazo a la pregunta frecuente de directrices y después fijar más en cuanto al funcionamiento hemos creado una comisión ya existía el año pasado pero bueno este año ya le hemos dado más visibilidad y un poco y un poco estamos trabajando más intensamente hay una comisión académica que somos 10 personas normalmente estas 10 personas somos la gente que empezamos un poquito ellos siguen publicando y después gente que ha participado muy activamente yo le quiero agradecer públicamente a esta comisión de 10 personas que se haya unido a la comisión vipio participen y aporten nosotros somos la gestión a través de un grupito de telegram vale y bueno ya sabéis que todo este tipo de gestiones al final nunca nada pero tienen bastante como hasta tiempo aquí podéis conocer los miembros tenemos a rubén a rubén a guance a juanjo los digo así porque ya las conocéis tenemos también a maría a incorporar carmen guarda que trabaja conmigo en el vicerrectorado tenemos a carmen lucena que también la conocéis a angie angela y alejandra que la conocéis porque siempre está respondido en el grupo de telegram vale y aquí tenéis también a nicolás robinson o sea quienes hayan estado antes en ellos sigo publicando son todas caras conocidas vale bueno yo simplemente de nuevo rey te agradezco a las que participé en la comisión académica porque otra de las características de de ellos sigo publicando es que es un proyecto es un proyecto donde no hay retribución económica ni a los que dan los cursos y ni en ningún tipo de actividad y con una actividad muy de carácter voluntario especialmente le quiero agradecer aunque lo tenemos ahora porque la única persona de de la comisión que de una de otra universidad en concreto de la universidad de barcelona y que más cositas cuento a ver qué tiempo tengo que no le quiero quitar tiempo abajo diez minutillos vale me da tiempo a contar a contar otras cositas que quería vale mirar la plataforma bueno aquí veis que la puerta está la portada principal voy a aplicar digamos el punto de vista de que tendría un usuario un estudiante de la plataforma que quiere darse de alta vale y que quiere apuntarse un curso son las dos cositas básicas que que me gustaría explicar fijaros si quería apuntar a un curso tenéis que registrar y más todos los que esté aquí imagino que ya habéis registrado porque evidentemente si no tendréis el link pero bueno como después subiremos esto lo podrán utilizar también otras personas bueno a un registro normal incluyendo vuestro nombre vuestro apellido correo electrónico contraseña muy fácil vale se nos va a tener ningún problema tengo ya por aquí teniendo la cuenta si está bien 3 para una vaca registra y para esos datos que aparece vale y podría ser de la plataforma la plataforma mis colegas que están por aquí si me equivoco en arco carme corrija que para eso la dice no tiene más conocimiento pero la verdad que la plataforma tiene una virtud básica que yo creo lo fundamental en estos tiempos digitales y es que es muy fácil y tiene la opción es justo y necesaria vale y eso es fundamental para que un poco a vosotros no hago bien hemos intentado evitar formato este tipo muda donde no se sabe nunca lo que hay como apuntar las causas con descargar vale aquí lo principal la escena fundamental es que una persona puede hacer apuntarme un curso y descargar un certificado y ya está porque eso es lo que estamos haciendo vale evidentemente por debajo hay una tecnología está en esta wordpress esta otra cosa pero bueno eso a vosotros no nos afecta fijaros en una vez que me di de alta lo importante que es lo importante es que podéis ver los próximos cursos aquí tenéis todos los cursos que se van a realizar vale y cada curso evidentemente tiene una tiene una fichica vamos a ver el otro día dio de alta nico uno así fijaros ya todos los cursos que hay para eso ya tenemos cubierto una parte interesante de de la temporada mira este le dimos de alta el otro día vamos a gestionar estos proyectos de investigación de manera abierta y colaborativa vale estudiado de alta en la plataforma me interesa un curso pincho en el curso y ya está fijaros que fácil que tenéis el curso la descripción del curso vale y me quiero apuntar veis aquí dos botones apuntarme me apunto al curso vale y veis que llama apuntado cuando apunta desaparece evidentemente la botana de apuntarme y además habéis recibido una notificación en vuestro correo electrónico estupendo ya además apuntar curso importante cuando apunta un curso veis que aquí tenéis esta opción y si le doy aquí me voy a mi panel y aquí me dice a todos los cursos que yo me ha apuntado vale veis que es el último que me ha apuntado aquí me aparece el curso y aquí vale progresa en el curso 0% porque todavía no se da no lo ha mirado vale hay visto que es muy fácil apuntarse a cursos y en vuestro poner prácticamente lo que aparece son otras cosas los cursos los que estoy apuntado los cursos que completó los cursos que me han certificado a explicar un poquito este tema y los puntos estos de los puntos un sistema que tenemos que desarrollar un poquito que basa un sistema de de gamificación de tanto de estudiantes como de profesorado pero bueno aquí no 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 vamos a mencionar todavía nada del asunto vale me apunto los cursos fijaros hay una cuestión importante mira nosotros certificamos las actividades si vamos a hacer de la siguiente manera nosotros vamos nosotros ya sabéis que google me controla el tiempo y controla los accesos que hace ya la plataforma o sea durante la sesión de google me con ese tiempo nosotros todos aquellos que haya permanecido un 75 por ciento de su tiempo durante la sesión vale le daremos un certificado verificaremos los usuarios y diremos vale esta persona está el 75 por ciento vale y verificaremos cuando hagamos esa verificación vale que va a ser un proceso automático o aparecerá una cosa como ésta mira vale una cosa parecida a esta bueno no parecía no exactamente o aparecerá esto vale cuando yo diga vale esta persona ha estado y le certificó le clico y se genera o aparecerá que la habéis completado y aparecerá esto vale el certificado si le dais aquí podré descargar automáticamente vuestro certificado vale también lo tenéis en la propia ficha del curso se había hecho el curso habéis completado te pondrá has conseguido un certificado descargar vale también lo podéis descargar desde ahí pero por tanto no vamos a quitar todo el rollo de los certificados y todos los problemas que hemos tenido en decisiones anteriores vale fijaros que chulo también si queréis también podéis valorar el curso evidentemente a los cursos vale alguien por ahí con un micro sí bueno gracias bueno como decía ahí tenéis para descargarla los certificados y para valorar los cursos lo que estaba contando y que más cosas tiene que contar bueno eso no te lo ha certificado pero la certifica otra vez lo comento porque sé que vamos a tener problemas porque habitual evidentemente tiene que certificar actividad importante que lo vemos pero me vengo aquí otra vez a las preguntas frecuentes e importante como la certificado lo que hacemos comparar el usuario de google me con el usuario que tengáis en la plataforma poner al mismo usuario si me llamarían y al torre google me llamarían yo sigo publicando en el torre para cuando haga mi macho puede dar el certificado por si te pones en una plataforma salina dt y en otro daniel torres yo no voy a poder saber que la persona que asistió a través de google y me la misma que está en el perfil vale utilizar siempre vuestro nombre y apellido en la plataforma vale para evitar este tipo de problemas yo sé que tendremos algún problemilla pero bueno ya sabéis que todas estas cositas vamos gestando conforme conforme vayamos haciéndolas y vale vamos bien de tiempo y tenía por aquí apuntado que os comento más vale bueno habéis visto que tenemos alguna alguna sesión más vale tenemos aquí a todos los profes que han participado vale todos los profes tienen una fichita para mover esta de de juanjo que estaba por aquí barbamos esta de carne que está aquí más cerquita vale todos los profes tienen una una fichita donde aparecen vale todos los cursos que han impartido o que van a impartir vale por tanto bastante útil también se interesa algún profesor vale que podría saber a sus fichas y no todos todos sus cursos bueno he visto que mejora bastante la plataforma en ese sentido la parte de recursos vale la parte de recursos de las mismas vamos metiendo recursos hemos hecho esta 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 clasificación vale un poquito manteniendo la que hace la que tenemos el año pasado método de investigación vale aparece lo que citas vale entonces pero bueno ya habéis visto que tenemos cargada bastante bastantes materiales y después tenemos aquí los vídeos los vídeos nos permiten identificar todos los vídeos directamente a través de esta misma clasificación que hemos visto a través de esta de esta fonsonomía que hemos preparado vale bueno para que tenéis todos los vídeos vale para siquiera los cursos de publicar con impacto lo que hace la plataforma es que te hace un curso un filtro perdón y te trae todos todos los cursitos que tengan que ver con estas con esas temáticas por tanto estupendo y además tenía que el motor de búsqueda vale que podéis poner cualquier palabra clave y te buscan el título del vídeo y te lo recupera también vale por tanto lo mejora también mucho las opciones de búsqueda de identificación de de cursos vale y bueno más cosillas a bueno importante para la gente que se incorpore por primera vez ya sabéis que tenemos el grupo de telegram que también una de nuestras identidades lo tengo por aquí vale bueno aquí lo tengo que está vale bueno aquí tenía el grupo ya lo conocéis o animamos a que haga y miembro de del grupo y podría ser todas las preguntas es importante que todas las personas estudiantes de que vaya a participar en yo sigo publicando a este lado del telegram porque fiera fijar y se ha caído la red aquí la universidad y bueno no podemos montar correo y no podemos otra cosa pero a través de este programa nos podemos comunicar podemos resolver este tipo de incidencia o de esas preguntas etcétera y bueno ya sabéis que también podéis a todo tipo de preguntas relacionadas con los temas que tratamos sabéis que con todos los temas de evaluación comunicación etcétera vale y en la medida de lo posible intentamos que o intentamos resolver a la gente que estamos en la comisión de investigación o bien habéis visto que muchos compañeros y compañeras siempre están dispuestos a resolver las dudas porque estamos en la verdad que bastante bastante gente vale y ya está aquí hemos puesto una estadística y poca cosa más ya sabéis también que cualquier persona que quiera colaborar dando un curso estamos dispuestos siempre a coger vuestros cursos vale a que participen como profesores yo animo animo sobre todo a lo que a lo que esté en fase de predoctorales o por doctorales y también tenéis mucha experiencia docente o animo a que a que de discursos yo sigo publicando un poco para que nos contéis aquellas cosas que había aprendido durante 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 el doctorado porque realmente yo lo sabe que siempre digo que la gente de que está ahí haciendo la tesis doctoral son la gente que más sabéis de un tema concreto y sabéis manejar muchos software diferentes de manera súper con un alto grado de especialización entonces toda esa herramienta tras toda esa metodología todas esas cosas que aprendí es bueno que lo comparte con nosotros sí 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 me interesa y ya está bueno ya habéis visto la agenda de cursos voy a ir quedándome ya que me enrollo mucho aquí tener los próximos cursos iremos montando más tengo por algunas propuestas más vale pero bueno en montar los inmediatos para que ya empecemos porque tenemos yo por mi parte o voy a hacer un curso de herramientas ofimáticas de ese líder hacer vale orientado sobre todo mucho a la gente de humanidad y de ciencias sociales para que tengan una herramienta y una serie de técnicas muy básicas para procesar datos de manera eventual vale o lo recomiendo sea más gestión análisis de datos de investigación con excel y hacer primero excel después hacer el pago después combinamos los dos eso es lo que voy a dar aquí juanjo que viene ahora a continuación nos va a dar su curso de de sotero igual se nos va a dar un curso común como nacionales y bibliométricos que os puede venir muy bien sobre todo para aquellos que tengáis que hacer una introducción a la tesis vamos a seguir con las cuestiones de evaluación con la introducción a las directrices de evaluación de aneca vale aquí tenéis más cositas juanjo va a seguir con el taller de revisión de literatura para estudiantes procurados hemos fichado también a zara que es una una contratada de fpi que tengo yo en mi grupo de investigación que nos va a dar una breve introducción a la ciencia de datos juanjo va a continuar lo tenemos explotado algún día lo tendremos que yo le invité a granada que viniera pero por culpa de la pandemia puedo venir pero bueno te deja un par de cubatas pagados o sea que un par de cubatas pagados por cursos o sea que y bueno lo debe ser nico nos dio este muy interesante el otro día de una plataforma de gestión de proyectos y otra vez juanjo va a seguir con twitter académico y ahora sí que es verdad me callo y si tenéis alguna pregunta la respondo y si no vamos a dar paso a a primer curso oficial de la temporada que se no entró a borrarle diferente si el otro voy a dejar de presentar maría josé cuéntame buenos días disculpad me incorpora tarde porque no pasa nada tenía problema de acceder a la plataforma ya he visto que era más sencillo de lo que parecía esto de apuntarse a instagram yo en estarán no estoy no es telegram 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 no estoy y procuro limitar al máximo las plataformas porque te bombardean en el correo electrónico totalmente de acuerdo de quien ve no sé qué está también es de ese tipo o no te llegan tantos mensajes aquí mira yo yo soy como tú yo si yo tengo muy pocas plataformas digitales y estoy en telegram y simplemente antes activo las notificaciones y a lo mejor lo consultó todo tres veces al día y ya está pero para desactivar desactivar perfectamente las notificaciones y no te va a dar ninguna ninguna lata además fíjate que habrás visto que te ha abierto la aplicación aquí en el ordenador vale es poder tener la aplicación la abren una vez al día entera de las novedades y ya está no hace falta que la instalas tampoco en tu teléfono y así te evitarás todavía que te pierdan lata es una telegram para que no lo conozco una aplicación tipo whatsapp vale con otras funcionalidades pero básicamente como 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 whatsapp y no es no es invasiva con nivel de correos no recibirás 50 correos no 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 tiene de hecho no sé qué guionimo que la tengáis de todas maneras si no tienes telegram como en la página web te vienen todos los cursos te pueden enterar perfectamente y como ahora de la ugr verás que yo voy mandando todas las notificaciones a través de de infoconfe noticias ugr y todos los canales de la universidad también están en la página web del vicerrectorado o sea que aunque no está en el telegram te vas a enterar también de las causas de la divulgación de los cursos sí gracias yo suelo mirar los correos aunque entran mucho pero suelo echar piscasio porque siempre hay cosas interesantes como ese de excel y hacer que lo que hace yo también más cosillas vale y de todas maneras como como seguiremos en telegram para hacerme todas las preguntas para describirnos y ya está no sé si si alguien de la comisión que veo aquí un par de allá atrás quieren decir algo yo sí quería comentar una cosa dan y bueno aparte de dar la cara de cuenta que me está llegando mensajes de gente de que se han creado dos cuentas porque la primera hicieron con un correo normal y luego con el correo a mí lo ideal es que no hagas eso que simplemente actualizáis el perfil con el correo y si por ahora habéis creado usuario avisarme o lo que sea y borramos el otro para que no haya duplicado y tengamos problemas luego para validar los cursos sí en la medida yo creo que tendré muchas problemáticas de este tipo de funcionamiento a esta primera semana y lo haremos poniendo no podemos vale bueno ya sabéis vamos a pasar los cursos que empiecen ahora sabéis que están en la sala y al curso y al curso vale y pichar el enlace tú vete ya vale para seguir al curso a la fichita del curso de tener enlace vale voy a dejar de grabar un momento y si queréis yo me quedo aquí resolviendo preguntas aquí y Gracias.